Ya de vuelta aquí en Sin Reservas compartiendo con usted los hechos impactantes de nuestro país. La joven estudiante Nancy Paola Oskal de 14 años fue enterrada ayer tras una larga agonía en el hospital después de ser atacada el pasado 3 de abril con brutalidad cerca del Instituto Normal para Señorita Centroamérica, el Inca, en un hecho en el que su hermana Carla falleció a balazos. El sepelio se produce el mismo día en que fueron capturados tres sospechosos de dicho crimen. Nadiana Cabrera dio cobertura a estos sucesos y nos trae esta historia. Batalló poco más de 20 días contra la muerte pero no resistió. El domingo 27 de abril de 2014 Nancy Paola fue sepultada en el cementerio general a tan solo dos metros de su hermana Carla Daniela, justamente el mismo día que las autoridades capturaron a quienes presuntamente cometieron el doble crimen. Mario Wilberto Olmino y Kevin David Canté fueron capturados en esta casa ubicada en la primera calle B y 22 avenida de la zona 1 por estar implicados en el ataque el pasado 3 de abril a las hermanas Oskal Pérez, en el que la mayor murió ese día y la menor el viernes pasado. Según vecinos del sector, ambos jóvenes de 19 años rentaban una habitación en ese lugar desde hace unos 15 días. Gessler Estuardo Martínez también fue capturado por este crimen en San Pedro y Ampuc. Es uno de los máximos exponentes del jazz en Guatemala y un virtuoso en la interpretación de las percusiones caribeñas como los timbales. Es Fernando Pérez quien nos revela facetas ocultas de su trayectoria artística y cómo entró al mundo de los ritmos latinos. Él es Fernando Pérez quien con su tumbadora hace gala de su talento como percusionista y la fuente musical de sus manos lo hace en grande frente a cualquier público. Para ser un percusionista yo creo que es una de las cosas más, bueno, de las más importantes porque la primero en el hombre, el hombre y la mujer lo que tienen es ritmo. Siempre. Siempre. Este amante de los ritmos latinos supo desde muy pequeño que la música era su camino. Desde la edad de 5 años estuve con lo que se refiere a la música, inicié mis estudios por partes a los 7 años en el conservatorio, luego regresé a los 11, regresé nuevamente a los 16, luego a los 21 y de ahí pues empecé a estudiar en diferentes lugares como en Banff, Alberta, Canadá, en Berklee, en Boston, en la Escuela Chopin de México también. Él lleva su música a los escenarios con una banda que lleva su nombre, el sufijo Latin Jazz Band y ha compartido los aplausos con artistas de talla mundial. El bongo, los timbales y los ritmos afro-cubanos vieron a conocer a Fernando en toda Guatemala y más allá de nuestras fronteras. Internacionales, pues el haber tocado con el maestro Tito Puente, el maestro Ray Barreto, las actividades que se hicieron de manera internacional precisamente en Boston, en Alberta con los grandes maestros cubanos, entre ellos José Quintana Changuito, Miguel Angadías, ya desaparecido, el grupo Iraquere, los muñequitos de Matanzas. Es que es tanta gente, no olvides, y años de eso. Con un exquisito y amplio repertorio, este maestro de profesión vive de la música. Ha dado conciertos por toda Latinoamérica inmortalizando así su nombre, abriendo un sendero de oportunidades para aquellos que también llevan el ritmo en la sangre y sueñan con ser percusionistas. Tengo ya cuatro producciones, la primera producción se llama En el Barrio, un disco dedicado a la gente del barrio. El segundo se llama Mi Padre del Jazz, dedicado a mi señor padre precisamente. El tercero se llama Caravana Más Allá del Jazz, con músicos, trabajé con músicos de Irak. Y la nueva producción, bueno, más reciente, digamos, es Jazz de Luna. Este disco dedicado a mi madre. Lo que quiero este año, si Dios me lo permite, es trabajar mi quinta producción, haciendo una recopilación de lo mejor de los cuatro discos anteriores con nuevo material. Y espero contar siempre, como en todos los discos, con maestros de mucho nombre dentro del género del jazz a nivel internacional. En sus manos encontró el ritmo que le brota el corazón y que le ha permitido estar en grandes escenarios nacionales e internacionales. Fernando Pérez, un músico ejemplar que nos lleva y nos llena de orgullo. Y ahora seguimos con más aquí en Sin Reservas. Mire nada más, un grupo de equilibristas radicados en Bélgica salió a las cuerdas en lo que aseguran es la más grande asamblea de equilibristas del mundo. 45 acróbatas profesionales y aficionados de la Escuela de Circo de Bruselas pusieron el pie en cables estirados a través de canales de la ciudad a una altura de entre 8 y 14 metros sobre el agua. La prueba también contó con la participación de los estudiantes de la escuela para quienes fue su primer intento de caminar en la cuerda floja al aire libre. Camareras y camareros tomaron parte en la primera carrera de charola celebrada el pasado sábado en Buenos Aires, Argentina. La emoción era palpable entre los concursantes que se preparaban para cumplir una caminata de 3.2 kilómetros con el contenido de la bandeja intacto. Serpenteando por la ciudad, la concentración de los corredores era evidente ya que mantenían los ojos en sus bandejas y la acera frente de ellos. Juan Aníbal se adjudicó por un pelo la victoria por los hombres y Diana Powell venció en la rama femenina. Y uno de los videos más vistos de YouTube del día le mostramos imágenes captadas por un dron y muestran la desolación y el desastre causado por un poderoso sistema de tormentas que atravesó el domingo la zona central de Estados Unidos y también el sur de este país. Desencadenó numerosos tornados entre los que destaca uno de grandes dimensiones que provocó ocho muertos en el centro de Arkansas y otro que dejó un fallecido en Oklahoma. El video aéreo fue subido a YouTube. Cuenta ya con cerca de 350 mil visitas desde que fue colocado hace un poco más de 24 horas. Con esto nosotros nos damos a una nueva pausa. Recuerde que todas las historias que estamos repasando acá usted también las va a poder encontrar en nuestra página de Facebook sin reservas. Y al cierre llegan al Hospital San Juan de Dios pero algunos no logran salir. La falta de identidad los condena a pasar sus días en el centro asistencial sin saber cuándo regresan a casa.